hola corazón cómo estás bienvenida bienvenido yo aquí tratando de poner el mejor ángulo corazón estoy tratando de tener nuevos vídeos para ti yo soy sin nivel espero que estés de maravilla y bueno el día de hoy vamos a iniciar esta sesión de tarot en un lugar diferente nos vamos a conectar con los espíritus del bosque a mí me encanta la naturaleza no saben cómo me recarga estar cerca de de la tierra yo creo que mi luna en tauro eso me conecta mucho con esto y mientras que no me coman los moscos no hay que decretar que me comen así que vamos a empezar con esta sesión tengo varias afirmaciones que te voy a compartir para que te conectes con las energías del amor y nos vamos a conectar en ese momento con tu persona especial con la persona que tanto amas te pido que estés en energía del amor estés en energía de la paz de la tranquilidad de la armonía y bueno vamos a iniciar te recuerdo que si tú quieres una consulta conmigo tenme paciencia de repente me tardo un poquito en contestar me puedes escribir a mi whatsapp o me puedes escribir a mi página web cindivel.ca no tengo corazones de cómo se llama asistentes así que si tú me hablas vas a hablar conmigo pero no contesto llamadas solamente mensajes o bien contesto correos electrónicos ya después de que podemos hablar por medio de mensaje ya ya podemos establecer un contacto más directo ok vamos a iniciar gracias a toda la gente que se abona a la cuenta te recuerdo que esta cuenta existe corazón porque tú la haces vivir corazón con tus comentarios abónate si apenas acaba de descubrir el canal pues dale un like ok bueno y también activa la campanita y todos tus comentarios todo lo que me escribes yo lo leo corazón me parece fabuloso todo lo que tú me escribes todo lo que tú me dices y bueno vamos a iniciar si esto se pone muy tremendo corazón voy a terminar yéndome a otro lado porque los moscos están muy tremendos y yo me terminé viniendo para acá corazón porque si no ahí me van a hallar me van a hallar los moscos y no va a terminar mi cuerpo ahí va a terminar nada más ahí mi espíritu flotante porque si están muy tremendos bueno vamos a ver qué nos dicen las cartas el día de hoy ya que me voy a editar este vídeo por supuesto porque si estaba muy tremendo mundo vamos a iniciar bueno vamos a ver qué nos dicen las cartas tengo aquí este oráculo que es muy querido por ustedes que es el oráculo de las almas amorosas y también tengo el tarot tradicional y vamos a trabajar también con afirmaciones vamos a ver qué nos dicen las cartas para ti el día de hoy ok corazón voy a sacar un mensajito vamos a sacar tres cartas vamos a ver qué te quiere decir tu persona especial que está pensando en este momento de ti que piensa que siente que hará que te quieren decir sus energías en este momento y voy a utilizar este péndulo que me dio un amiguito canadiense muy lindo muy querido no digo nombres verdad signo tauro hablando de tauro verdad este muy lindo muy querido que me regaló y vamos a utilizar también este cómo se llama este se llama dani este oráculo y demás bueno vamos a ver tres mensajes que te quiere decir tu persona especial yo no estoy disponible yo no sé y yo pienso en ti ok el primer mensaje que te quiere decir yo no estoy disponible yo estoy preocupado porque yo tengo muchas cosas en mi alrededor en este momento y yo no me siento receptivo en este momento a nuestro amor por este instante quiero que sepas que yo pienso en ti y que no se ha perdido nada entre nosotros yo me pongo muchas preguntas en mi cabeza o yo yo me cuestionó muchas cosas aquí me están diciendo yo no sé qué decirte ni ni qué va a ser de nosotros yo no sé ni siquiera cómo manejar mi vida yo me estoy tratando de concentrar yo sé que la providencia o dios me va a ayudar yo necesito arreglar mi situación sé paciente y la siguiente energía yo pienso en ti e incluso que yo no estoy en este momento contigo quiero que sepas que muy seguido tú estás en mis pensamientos en mis sentimientos y que durante mi jornada laboral yo te imagino y tú haces vibrar mi corazón yo te amo mucho yo siento muchas cosas por ti ay dios ya se puso la cosa intensa bueno vamos a ver qué te quiere decir esta persona en este momento bueno vamos a iniciar con la primera energía que te que piensa en ti esta persona que es lo que piensa que es lo que guarda sus emociones sus sentimientos que no puede expresar que no puede decir en este momento bueno me está saliendo un ocho de espadas literal como me está saliendo en las cartas me sale la energía de no puedo dormir no puedo dormir esto me está angustiando mucho esto me hace sentir con mis pensamientos muy como fuera de control esta persona se siente literalmente como muy agobiada en su trabajo siento que esta persona se siente como el salmón que va en contracorriente yo no sé a qué se dedique tu persona especial o qué es lo que esté viviendo pero lo que me queda claro es que esta persona se siente sola con solo o sola contra el mundo y se siente que hay como mucha agitación en su universo esta energía que estoy vibrando que estoy sintiendo es como si estuviese viendo alrededor situaciones que no le gustan fíjate cómo está esta mujer como que recibió una carta y le causa mucha aflicción es como si se sintiera en este momento este personaje esta mujer o este hombre con mucha tristeza porque no puede hacer nada respecto a ustedes no es porque no pudiese es que y que tampoco no quisiese es como si esto fuera más grande que él o que ella esta persona no ha tenido noticias muy agradables en este momento en su entorno siento que también a ti te ve o ha sabido de ti y no le gusta mucho eso que está viendo en tu universo es como que le causa mucha contrariedad y se cuestiona y piensa y dice pues qué hacer no qué camino tomar qué es lo que debo de hacer la siguiente energía dos de espadas esta persona literal necesita una limpia o necesita que le equilibran los chakras o necesita pensar muy positivamente es como es como si esta persona para llegar a ti viera como muchas complicaciones o viera muchos obstáculos o como que tuviera reprogramada su mente de alguna manera fíjate siento que esta energía que estoy sintiendo aquí es como fíjate el universo te está diciendo como qué conceptos estás teniendo de ti o qué creencias estás teniendo de ti para que tú estuvieses viviendo o que tú estés viviendo esto no por ejemplo siento que esta persona es el reflejo de ti siento que de alguna manera tú también te has sentido como muy afligida o muy afligido como cuando las cosas van a cambiar y yo lo que le digo siempre a los clientes no ya siempre a las personas que se leen conmigo hay que tomar la responsabilidad de nuestra vida y hay que ver qué es lo que nosotros estamos emanando nos acostumbraron a pensar que lo que tenemos que lo que está pasando afuera es como que el tenemos que luchar afuera y en realidad lo que tenemos que luchar es dentro de nosotros mismos si tenemos que hacer nuestras actividades tenemos que hacer nuestras cosas pero siento que esta persona se vino a reflejar en tu vida como como para sanarte llegó a sanarte de alguna manera y tú me puedes decir cómo me puedes sanar a alguien que me hizo tanto daño pues claro que llegan estas personas para que te ames a ti misma fíjate el otro día estaba viendo un meme como una caricatura que salen dos almas hablando y esta alma le dice al otra alma oye pues nos vamos a encontrar en la otra vida el otra alma dice si nos vamos a querer mucho y la otra alma le dice y si yo no voy a querer que tú te vayas y dice lamentablemente me voy a tener que ir pero cuando tú te vayas yo te voy a dejar la lección de amarte a ti misma amarte a ti mismo y de repente dice de acuerdo lo voy a hacer y eso vas a hacer tú vas a crecer mucho espiritualmente y siento que esta alma de alguna manera tú le estás ayudando a crecer y también esta persona te está ayudando a crecer siento que esta persona te está quitando todas esas barreras todas esas angustias todas esas tristezas que tú de repente piensas que no puedes esta persona te te va a empujar te va a impulsar o te está impulsando a crecer en ti misma en trabajo o en salud o en dinero y darte cuenta que no podemos echarle la culpa afuera de lo que nosotros estamos viviendo afuera solamente es un reflejo de nuestras creencias siento que esta persona de alguna manera te está moviendo en qué crees tú en cuestiones del amor cuál es tu concepto del amor yo te quiero dejar esa semilla en ti esta persona con la que tú estás viviendo esta conexión o esta situación que estás viviendo qué concepto o cómo tú ves el amor como por ejemplo hay mucha gente que me dice no es que el amor ya no existe es que el amor está dentro de ti muchas veces estamos buscando el amor por fuera y el amor en realidad está dentro de ti qué concepto te tienes tú fíjate muchas veces de repente me escriben no es que el colgado es que es que yo con mi persona x especial no es que es imposible es que él o ella son un rey o son una reina o yo que soy yo que yo soy así y ella es asa o él cómo va a poner los ojos en mí o ella no pues es que es así qué concepto tienes de esta persona qué pasaría si ese concepto tan feo que tienes porque aquí yo siento que tienes una guerra dentro de ti como que hay no es que yo lo quiero muchísimo pero la otra parte tu diálogo interno es como que le tienes mucho coraje o le tienes mucha rabia qué pasaría si esos conceptos que tú tienes porque también siento que tú te peleas contigo misma como o contigo misma con esta energía que estoy sintiendo es que porque yo lo quiero porque yo quiero esta persona es como si tú te estuvieras peleando con los sentimientos que tienes por este individuo o por este individuo a qué pasaría si tú cambias ese concepto que puedes llegar a tener por este amor que tienes y dijeras pues total lo quiero lo quiero aunque sea una cabrona lo quiero aunque sea un infiel lo quiero aunque sea como sea qué pasaría si la energía que estás emanando ok porque aquí yo siento mucho la energía de alguien que está renegando muchísimo es que porque la quiero porque lo quiero la energía del colgado como sacrificándote como enojado con una energía como de ansioso y culpando a todo mundo es que me pasó esto por este por aquello qué pasaría si tú tomaras esa responsabilidad de tu vida y dices es bueno pues lo quiero total la quiero total que fuese así que fuese asá y fíjate me viene mucho este mensaje que te tengo que decir con la energía del colgado y la energía del de la muerte no fíjate estoy segura cuando tú te enamoraste de esta persona aunque las condiciones estén como tú estén al final todos somos parte de lo mismo todas y todos somos parte de dios somos parte del universo no todos somos esa luz de dios sea quien sea somos parte de dios no tú cuando conociste esta energía te aseguro que la conociste lo conociste y te encantaba algo bueno debía de tener esta persona te lo aseguro lo que tú quieras pero tenía algo bueno y qué pasó con el tiempo empezaste a tener empezaste a chocar con esta energía y empezaste a tener conceptos conceptos y empezaste a tener como críticas y empezaste a sentir como que no es que esto aquello y te lo aseguro que si tú piensas en esa persona especial esa persona especial se parece a alguien con el que tú viviste algo el concepto que tienes fíjate es como si tú estuvieses viviendo esto como adulto algo que viviste de niña o de niño y la vida te lo esté recordando otra vez yo te pido que analices tu energía y que veas cómo llega esta energía para para enseñarte algo yo te puedo decir algo esta persona que le tienes tantos esos conceptos y estas ideas y estas ideologías qué pasaría si tú lo veas vieses como la parte buena de amor que tiene esta energía no importa lo que haya hecho no importa lo que haya pasado qué pasaría si lo vieras con los ojos de bondad porque al final siento que esta energía también si tú estás asustada y también estás con esta energía o estás con esta frecuencia te lo aseguro que esta energía también está así fíjate siento aquí corazón que esta persona de alguna manera no se acerca a ti o esté con esa energía del colgado porque tiene miedo como de algún reproche es como que tu energía dice ahora que me vuelva a buscar me voy a vengar algunos no todos o ahora que me vuelva a buscar yo le voy a decir cuánto es dos por dos y uno por uno o para algunos no ahora que me vuelva a buscar no le voy a contestar o para algunos no pues ahora que me vuelva a buscar yo le voy a decir de lo que se merece no y algunos otros dicen no si me vuelvo a buscar vamos a tratar de hablar y voy a tratar de hacer las cosas diferentes sea como sea la decisión que tú tomes con esta energía que estoy sintiendo de la lectura de cartas creo que esta persona viene a sanarte fíjate siento que esta persona en realidad te siente y te siente muchísimo al igual que tú sientes esta energía y creo que sus pensamientos en este momento es como si quisiera cambiar algo en él o quisiera cambiar algo en su vida es como si también estuviera sanando por su parte y recuerda todo en tiempo divino a veces es como el otro día lo que les estaba diciendo nosotros a veces pensamos es que no se está dando no me está hablando no me está escribiendo no se está manifestando tú no sabes qué está pasando del otro lado tú no sabes si esa persona también está por su lado es que no se está dando no se está manifestando yo la quiero mucho yo lo quiero mucho yo no sé por qué me estoy viviendo esto ok bueno fíjate con la carta del caballero de espadas siento como que mucha gente está yendo a terapia no sé si tú estás yendo a terapia terapia en cuestiones espirituales o en terapia en cuestiones este como terapia psicológica pero así que estoy viendo como que esta persona está yendo con alguien a que lo escuchen o que les den consejos o que le esté dando así como sanación siento mucho la energía de la sanación y y siento mucho corazón que aquí ambos por su lado hay todavía cosas que aprender y creo que estás ahora que acaba de pasar la luna de ciervo esta famosa luna de ciervo que fue ayer y acaba de pasar este primer ciclo del año que terminó en junio y estamos este segundo ciclo de julio es como que la vida te esté te esté demostrando y te esté diciendo que tú puedes con o sin y automáticamente todo lo demás empieza a mover pero tienes que trabajar en ti en amarte en quererte ok bueno fíjate te voy a te voy a pasar hay algunos consejos que escribí ok para en cuestiones energéticas para mover de una oración súper fuertísima de neville goddard que te la voy a compartir y voy a decirte un último mensaje que te quisiera decir tu persona especial ok 3 de bastos los enamorados y 5 de espadas esta persona se siente muy culpable por el sentimiento que puede tener contigo yo no sé cómo terminó la cosa si ni siquiera pelearon o ni siquiera ni siquiera tuvieron ahí una situación de confrontación para muchos y se dio para algunos otros no pero si te puedo decir que se siente culpable por el sentimiento que tiene por ti mucho esta persona yo la siento que es como que esta persona le platica a alguien esto y esta persona nada más lo escucha con mucha compasión o le escucha con mucha compasión y te recuerda con mucha nostalgia es como si también tú llegases a la vida de lo de ella como 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 para para moverle muchas fibras de su universo yo lo que te puedo decir es que todavía aquí hay cosas que escribir o cosas que hablar yo lo que te puedo decir es que quítate los conceptos de lo que te pueden decir es que dios no lo quiere para ti o la energía del dios castigador o estoy viviendo un karma yo creo que si tú tienes algo en tu mente corazón para cerrar esta consulta es porque dios lo tiene para ti que nadie te diga que no puedes tenerlo no importa quién sea no importa lo que sea pero siento que la vida de lo que te está pidiendo con esta conexión es que confíes en que la vida y sus recursos van a mover lo que tengas que mover eso sí tú sigue accionando siguen tus trabajos siguen tus proyectos ok pero yo te puedo decir que esta persona tú le estás moviendo todo lo establecido todos sus conceptos no todos sus conceptos y no puede dejar de pensar en ti ok y bueno con la carta de los amantes siento que esta persona es como es como si ustedes estuvieran muy conectados con todo lo que es la música la música la cultura el arte todo lo que es la comunicación siento que esta persona es alguien extremadamente amoroso siento que esta persona te ha idealizado también muchísimo muchísimo te ve como alguien fuera de este mundo completamente y la puerta está todavía abierta pero lo que te están pidiendo las energías en vez de esperar que esta persona llegue y cambie lo que las energías te están pidiendo en este momento es trabaja en el concepto que tienes de ti para que lo demás se mueve mueva cuál es el concepto cómo te ves a ti misma qué tanto te criticas a ti qué tanto te ves a ti como un rey o como una reina a mí no me importa que ella o sea millón ella o él sea millonario porque mucha gente me habla y me dice no es que es un emperador o que ella es una modelo que ella es no sé quién o que este no sé cuánto a mí no me importa quienes sean corazón bajo los ojos de dios todos somos lo mismo tú eres una diosa eres un dios tú eres la que pones a la persona en el pedestal y tú le das tu energía y te quedas sin nada en un punto me pasaría si esa energía te la pones a ti también tú te pones bueno pues yo también soy una reina yo también soy un rey yo estoy aquí en mi vida por una misión entonces eso es lo que yo estoy sintiendo corazón no y quítate el concepto de que si tiene mucho dinero y yo no tengo o que él es así o que ella es allá cuando tú dejes de quitar esa energía y te la pongas en ti y digas en la noche fíjate lo que vas a decir gracias universo por mostrarme que el problema y dices el nombre de esta persona está resuelto gracias porque por mostrarme que el problema de x o y dices el nombre de la persona está resuelto ok y vas a decir estos afirmaciones antes de dormir cuando ya te estás cerrando los ojos y al despertar yo soy una fuerza imparable de la naturaleza todo lo que necesito ya está dentro de mí en este momento yo soy segura yo soy segura yo soy fuerte y todo lo que deseo ya es mío ok reprograma tu mente yo soy luz yo soy fuerza yo soy segura yo soy fuerte y vas a ver corazón que por ende en vez de estar buscando fuera eso mismo nos va a buscar porque tú eres un imán preguntemos algo al al péndulo la respuesta es un rotundo sí sí y me voy a ir con un último un último mensaje a ver si nos dicen algo muy positivo yo me ilusioné y te voy a decir las canciones que canalicen dice yo estoy en un momento de negación ok en este momento porque yo debo de vivir una situación en mi vida yo voy a abrir mis ojos cuando sea el tiempo para mí y todo va a cambiar yo ya no voy a estar cegado yo solamente voy a ver para ti para los que saben francés puedes tomar un screenshot de hacer la traducción y mira corazón todo en tiempo divino la gente abre los ojos cuando tiene que abrirlos pero tú no te detengas corazón ok en este momento trabajar en ti no hay que pedir que nadie nos salve nada tú solita te puedes salvar tú solito te puedes salvar y por ende como imán cuando te empiezas a amar mucho a ti todo se empieza a arreglar porque tú eres el creador del universo y ahí está la semilla esa persona ya está ahí en tu tercer ojo si ya está aquí que es el mundo de verdad tu mente controlando tus pensamientos lo demás se empieza a proyectar y bueno canalicé la canción de kiss que me encanta y la fuerza del corazón o la fuerza del destino de alejandro sanz me fui desde lo más viejo a lo más nuevo luego me fui algo viejo pero son tres canciones muy poderosas corazón recuerda que si lo tienes en la mente como dice buda si lo puedes pensar lo puedes crear y si ya está ahí como me decía alguna coach hace muchísimos años atrás cindy si lo puedes imaginar y si lo tienes en tu mente es porque dios lo tiene ya para ti así que no le platiques tus cosas a gente que se quedaron en el camino tenles piedad pero por lo pronto tú muévete ahí está la semilla claro que esta persona piensa en ti y piensa mucho mucho que piensa pero está en negación pero cuando se le quite la negación ahí va a estar lo bueno corazón te mando todo el amor del mundo quise hacerlo ahí con para el otro me voy a poner un sprite para los moscos pero bueno te mando mucho amor cuídate gracias